La historia que voy a contar, mis aventuras son las que viajar, viajes que realicé por soñar. Volviendo a su depender de otras culturas, mi afición por viajar es mi locura, buscando mi horizonte, en los que poder ver el sol y la mañana. Soñar, botar solo una cochila, pa' que quiero más fortuna, bailando los continentes, la raza, la gente, los ojos, los corazones, historias de amores, empecé aquí mi viaje. Por más, por más. Y estuvimos en, y estuvimos en las tierras de Perú. Y estuvimos en, y estuvimos en las tierras de Perú. Y pisamos la Argentina, Maradona y su pamplina, el fútbol es su pasión. Carlos Gárden con los rangos, yo prefiero un buen fandango, porque yo soy español. Con su acento, boludo, si a ti te llaman, boludo, aquí el tonto eres tú. Y esa que alegario pinta, yo prefiero la retinta, porque yo soy andaluz. México, 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 México. Si tú pruebas un tequila, todas las penas se te quitan, se te olvidan todas las cosas. México, México, México. Cuando pise su frontera con tequila y con ranchera, todo te sabe mejor. México, México, México. México, México. México. México, México. de grito que había en la bata con mazalero. América, América, todo un inmenso jardín, esto es América. Cuando Dios hizo el bebé, esto en América. USA, que va en sí al demonio, que caray, la reina del petróleo, existe aquí el rubí, aparicia sin fin, la nación para mí, que se burla de ti. La vida abandonada, no siempre pisoteaba, que te robaron tu corazón, que te dejaron sin alma. La sonrisa de un niño, daría yo lo que fuera, que no hay cosa más trágica, que de hambre se nos muera, me gustaría ayudarte, con la sol y gallo, para lucear de una vez, y sin barrera, poderte abrazar. Europa, llegué a la tierra del sal, si quieres salir, tienes que abrigar. ¡Gracias! 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 Yo a ti te quiero cada año un poco más, porque aquí estoy en el mar, por los dos pies en el suelo, el respeto y la humildad por la gente de mi pueblo. Yo he viajado, ciudadano, y regreso para parte, mil caricias para estar, loco junto como antes. Soñé tantas veces con volver aquí, contigo a tu vela me siento feliz, por eso mi letra llegando al final, no puede llegar la verdad. Y duro en tu suelo que nunca me iré, venado en la cuna que me dio nacer, por eso no hay nadie que pueda borrar que tú eres mi sueño. Mi felicidad 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 Mi felicidad